Bueno, a casi siete años del secuestro y desaparición del fotógrafo de prensa Alfredo Díaz Lora, sus familiares deploran que la Procuraduría General de la República aún no tenga respuestas de este caso para que los responsables sean apresados y sometidos a la justicia. La Organización Internacional de los Derechos Humanos, en compañía de la madre del joven, solicitó al procurador reabrir las investigaciones tras asegurar que existen medios para dar con los autores del hecho. Hemos movido todo cielo y estrella, hemos ido a la dirección de la Policía Nacional, hemos estado aquí en reiteradas ocasiones, hemos hecho manifestaciones de todos los tipos tratando de que se le haga caso al llamado de esta familia y por ningún lado hemos logrado respuestas, ni por parte de la Policía Nacional, ni por parte tampoco del procurador. Que solamente la persona que vive la situación que yo estoy pasando puede presárselo, esto es algo terrible, esto es, uno se mantiene de pie porque uno se ha agarrado de Dios, pero esto a diario es dolor en el alma, imagínese, uno a veces ni quisiera hasta que el Señor se llevara a uno para uno no estar en este momento. Los familiares recordaron que el joven desapareció luego de salir de su casa para reunirse con unas personas en un centro comercial para realizar un trabajo. En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reclamó de la Procuraduría General de la República el esclarecimiento de las desapariciones forzosas que según se estableció alcanzan los 30.000 casos. Rentería Montero tiene los detalles en directo. Buenas tardes, Rentería, adelante. Gracias. Familiares de cada desaparecido criticó que hasta el momento las autoridades no hayan establecido si sus familiares están vivos o muertos. Con pancartas en mano y las fotos de cada uno de los desaparecidos se manifestaron frente al edificio de la Procuraduría familiares de las víctimas en reclamo de que los casos sean esclarecidos. El del fotógrafo Juan Díaz Loras es uno de ellos. Su madre, Juana Lora, dijo entre lágrimas que han sido tres años sin sosiego ni paz. Cada vez que veo pasar el tiempo, más me deprimo. Viendo como las autoridades de nuestro país se burlan de nosotros. Hoy no dicen una cosa, mañana no dicen otra. Ahora, incluso apresaron al sospechoso allá en España y la respuesta que nos dio el coronel era que no había recursos para viajar hasta que lo tuvieron que dejar en libertad. Critican que es poco lo que han hecho las autoridades para llevar a la justicia a Emanuel Cancú Enríquez, principal sospechoso de la desaparición de Díaz Lora y quien reside en España. En este caso nosotros vamos a entregar hoy un documento. La filial de Herrera acompañará aquí al presidente Emanuel María Mercedes para demandar específicamente la aplicación de justicia a través del caso de Juan Alfredo Díaz Lora, fotógrafo profesional de Herrera que tiene tres años desaparecido y que hasta el momento no se le ha hecho justicia. Otros casos en los que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reclama se han esclarecido son los de Juan Almonte, Randy Vizcaíno, Narciso González, Alfonso Santana y Graviel Sandy Alistar. Estamos planteando la necesidad de que se cree una comisión de la verdad para que sea esta que pueda depurar, porque conforme a las informaciones que nosotros tenemos estamos hablando de más de 30.000 desaparecidos en, lógico, como había dicho, en la dictadura de Turquillo, en la democracia de Leónel Fernández, en la democracia de Danilo Medina, con el agravante de que todos estos casos están impugnos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó la formación de una comisión de la verdad que precise sobre cada caso. Gracias, retorno al estudio. Los familiares de dos jóvenes desaparecidos acudieron este jueves a la Policía Nacional para exigir que se agilicen las investigaciones para que se haga justicia en sus casos. Daniel O'Rid nos presenta el informe. El primer caso se refiere a Juan Lora Díaz, desaparecido en el 2012 y de quien su familia jamás ha sabido nada sobre su paradero. Una situación que mantiene a su madre al borde de la desesperación, rogando a Dios encontrarlo algún día. Son 11 años de incertidumbre, de angustia, de dolor en el alma. Y yo me pregunto por qué esperar tanto para dar una respuesta con video, con llamada, con informaciones. Cada vez que yo consigo una pista, vengo aquí al Palacio de la Policía y traigo la información y eso se queda ahí. Dios mío, ¿por qué? El segundo caso se trata del joven Francis Pérez Ramírez, quien salió de su casa a un cajero automático el pasado 3 de enero y desapareció como por arte de magia. Mi hermano tiene 29 días desaparecidos y todavía no hemos tenido respuesta de las autoridades. Yo le pido, por favor, que nos enseñen la cámara y el rastreo de mi hermano para saber dónde él está. Él la última vez fue en el metro, afuera del metro, que lo vimos, pero después de eso no nos ha dado más respuestas sobre él. Una situación que, sumada a otras miles de desapariciones, pone en jaque el tema de los derechos humanos en el país. ¿Por qué ni la Procuradora General de la República ni el director de la Policía Nacional se pronuncian con relación a este tema y le dan una respuesta a esta familia porque son pobres? De acuerdo a las estadísticas, en los últimos años, en República Dominicana, cientos de personas desaparecen sin dejar huellas y sin contar con el apoyo de las autoridades para las investigaciones pertinentes. Dangero Ritz, CDN. Hasta la Procuraduría General de la República llegaron los familiares de Francis Pérez exigiendo que el caso de su desaparición se agilice. Lleva 23 días y nadie conoce su paradero. Nosotros queremos que Francis Pérez a Miriam parezca. Sea vivo, sea muerto, por lo que queremos. El salió de la casa, salió a las 10 y entonces él le dijo a la mamá, mame, yo he entrado a la 2 a trabajar, cocina para las 12 y la mamá le ha dicho a la silla, pero ven acá, Frase no llega, ya van, van casi para las 11. No llega mi hijo, ¿qué pasa? Que mi hijo está cuando la abuela que va, me dice, me llama. ¿qué ha pasado? Entonces, cuando llaman a Francis, el celular apagado, apagan el celular, pero en qué es, yo no sé si fue a las 11, a las 10 y media, pero apagan el celular, el celular no lo prendieron más. Todavía anoche, estoy yo llamando al número de mi hijo. No, pues, ¿sabes que mucha gente sufrió depresión? Era realmente con una depresión y salió porque salió sin rumbo. estaba depresivo, sentía depresivo, porque era un grado, no lo doy eso. Porque él está esperando, porque él se fue a sacar un dinero del cajero y su mamá le está cociendo porque él tiene que trabajar a las 2 de la tarde y de ahí para acá no regreso más. Nosotros hacemos un anuncio que él está perdido y un amigo del que lo ve en el metro, y ahí fue que nos ayudaron a conseguir los vios del metro. ahí él salió ahí, en la feria ahí, que hay muchísimas cámaras. Entonces, nos tienen con esto que eso es la bolita que él está parado ahí. Eso es mentira. Eso es el mismo metro. Me engañaron y él sabe a quién le dijo que me engañó. Él sabe al policía que sabe que me engañó. Me engañó. Lo digo por aquí, me engañó porque él me dijo a mí que eso era la bolita que estaba parado ahí. Y eso es ahí, eso ahí es el metro. No dormimos. Nos buscaron bomberos, nos buscaron de topo, a buscar diques en el mar ahí. Y esa dedicación no es ninguna bolita, eso es el metro ahí. Yo quiero el video que sea real el de ahí para saberse ver si él está parado ahí, pues no hay ningún video, no hay nada. Nada más esto. Y esto es del metro. Yo lo que le pido es que por favor, si mío está muerto, yo lo voy a llorar con frayas porque él está muerto por revivirlo, no soy Dios. Pero si mío está muerto, si hay una tumba, el entierro, y yo le llevo flores y se le está mismo enterrado. Si mío nunca aparece, ¿a dónde le voy a flores? Puede ser que esté vivo. Y ese, pues estará muerto otra vez. Eso puede a mí, me metí a mí de control solar. Tú no quedas esperando medicina de noche, ni comiendo me decía para dormir de noche. Me dan calmante, me dan medicina, me inyecten y así para dormir porque me desperto una noche dando gritos. Yo, yo me quiero quitar la vida, yo, porque mi hijo me parece. Porque por eso tengo tres hijas y un nieto, por eso no me quita la vida. Yo, porque mi hijo me parece, yo voy a quitar la vida. Pero no lo voy a hacer porque tengo tres hijas y un nieto, eso no lo voy a hacer. Porque yo quiero que mi hijo aparezca, vivo o muerto, pero que aparezca, me lo revuelve, amigos, como lo regresen, por favor, eso es lo que yo quiero. Nosotros lo hemos buscado muchísimo en la feria por la bolita del mundo porque la policía lo hicieron creer que lo vieron ahí y es mentira. Hemos andado por la mañana, por la tarde, de noche, de madrugada, buscándolo por ahí y mi hermano, no sé si estuvo ahí o no porque nunca nos dieron ni un video ni una foto para demostrarnos que él estuvo ahí. Mi hermano, la última vez, nada más sabemos que la última vez subo fuera del metro y nosotros fuéramos loco buscándolo por el mar y que se había tirado y eso, pero no sabemos, no sabemos a qué ruta mi hermano se dirigió después que salió del metro. No sabemos como a dónde buscar, no tenemos una pista, yo he ido hasta la Duarte, yo ando como a ciegas, hasta la Duarte buscándolo porque no tenemos una pista, no sabemos dónde buscarlo, yo lo busco donde me dice, si una gente me dice que si su sueño con él yo cojo para allá, para donde sea, hasta por un sueño que seas una persona, yo voy a ese lugar y lo busco porque no sabemos dónde lo vamos a buscar, no sabemos a dónde ir. Eso es lo que nosotros le seguimos a las autoridades, el rastreo del teléfono y las cámaras. La verdadera cámara. La verdadera cámara. queremos la verdadera cámara, no es la que es mentira, porque ya se cerró todo el caso ahí mismo ya, en la cámara, que ahí está el banco, el banco de reserva, que ahí está la cámara exactamente que lo van a cazar a él, está la lotería, hay 500 mil negocios ahí que van a ir diciendo dónde va él caminando. Si cogió una guagua, gloria sea a Dios, que sea así, que sea una guagua y acogido. Pero no sabemos. Los familiares están demandando de la Procuraduría General de la República y el Departamento de Investigaciones Criminales que se le ofrezca una, que se le dé una información que le permita a ellos esclarecer este caso. Aquí estos departamentos operan dependiendo de tu estatus social. Por ejemplo, vimos el caso del doctor Rosario, era el de la onza. Tú viste cómo rápidamente se le dio seguimiento desde que salió hasta decir, terminó en el río Mano Guayabo con tanto blog amarrado y una cadena. Esta gente no tiene dinero, esta gente son de barrios humildes, pobres, no tienen cómo mover recursos, por lo tanto, la ley para ellos son sordas, ciegas y mudas. Tú vas al departamento de desaparecidos y tú encuentras una oficina llena de expedientes de gente y no te dan una respuesta, lo único que dicen mira lo que tenemos acá, dígame. Entonces, tiene que haber obligatoriamente un cambio de actitud en las autoridades, tanto por parte de la policía porque ellos alegan que se les ha engañado, se les dijo que estaba la persona desaparecida que estaba aquí parado, ellos dicen que no, que esas imágenes que tienen ahí son del metro y ellos se sienten engañados, estafados, con una gente inclusive. Escuché en un momento decir a la madre, a Belkis, decir que uno del departamento de investigaciones criminales le dijo de una manera jocosa, nos encontramos como el tico vivo, o sea, burlándose en su cara, burlándose en la cara de las personas humildes con aquellos que no tienen fuerza, ¿qué nos va a obligar eso a nosotros? Volver a tomar las calles de la ciudad, al encendido de vela, la crucifixión, a los encadenamientos y todo eso para ver si de una manera o de la otra pues le hacen caso al llamado a las reclamaciones de la familia.